Así la larga grieta horizontal que se formó en este edificio Palma 34 en el centro de la Ciudad de México A unas calles del Zócalo de hecho Hasta se empezó a botar la pintura en algunas partes Acá abajo ya acaban de quitar los policías una cinta amarilla que habían colocado Desde aquí les seguimos informando Los daños después del sismo de magnitud 7.4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.